Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de crecientes tensiones, la presidenta del Banco Centroamericano Integración Económica, BCIE, Gisela Sánchez, ha desatado una tormenta política al anunciar la suspensión de préstamos a Nicaragua. La respuesta del régimen dictatorial de Daniel Ortega no se hizo esperar, acusando al organismo financiero internacional de convertirse en un campo de batalla político. En una carta firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, la dictadura arremete contra Sánchez por cuestionar la gestión de préstamos, alegando que las operaciones aprobadas cuentan con el reconocimiento tanto del BCIE como de otros organismos internacionales. El régimen sandinista defiende la calidad de ejecución, pago y rendiciones de cuentas certificadas durante los últimos 17 años, argumentando que Nicaragua, como país miembro fundador socio del BCIE, tiene el derecho legítimo de solicitar financiamiento para sus programas de desarrollo. La controvertida decisión del BCIE de suspender préstamos a Nicaragua ha reavivado las críticas contra la institución, siendo señalada en años recientes por financiar al régimen de Ortega. El gobierno, una vez más, revela su verdadero temor. La pérdida de beneficios económicos y la exposición internacional de sus prácticas cuestionables. El BCIE, antes presidido por Dante Mossi, es ahora blanco de críticas como el banquero de los dictadores, evidenciando la compleja relación entre la institución financiera y regímenes cuestionables en la región. Luego de que la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, Gisela Sánchez, anunció que se detendrán los préstamos a Nicaragua y en Salvador, el régimen dictatorial de Daniel Ortega ha respondido a ese organismo financiero internacional, asegurando que no debe convertirse en un campo de batalla política. En una carta firmada por el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, la dictadura le reclama a Sánchez por afirmar que las operaciones aprobadas de Nicaragua se dieron desde un esquema de poco balance y sin rigurosidad técnica. Lo dicho por usted es refutable por el reconocimiento recibido tanto del BCIE como de otros organismos internacionales de financiamiento, evidenciados en los resultados de evaluaciones de cartera que determinan calidad en la ejecución, pago y rendiciones de cuentas debidamente certificadas durante estos últimos 17 años. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ve envuelta en la polémica tras la cancelación por parte del Fondo Verde para el Clima, GCF, de un generoso financiamiento de 116 millones de dólares destinado a un proyecto en las emblemáticas reservas de Bozahuás y Río San Juan. En un comunicado lleno de retórica, los dictadores Ortega y Murillo expresaron su indignación ante lo que calificaron como una decisión agresiva y no ética por parte del secretariado del GCF. Vendiendo la imagen de un régimen respetuoso con las comunidades indígenas, denunciaron la supuesta falta de transparencia en los procesos del fondo y exigieron la entrega inmediata del dinero. Sin embargo, las acusaciones del GCF señalan que la dictadura incumplió las políticas y procedimientos de salvaguardias ambientales y sociales, alegando que Ortega y Murillo permiten e incentivan la invasión en tierras indígenas, lo que ha resultado en la impunidad de crímenes atroces contra la población indígena. En medio de un proyecto destinado a la reparación de paisajes forestales degradados, la dictadura también es señalada por ordenar y permitir el saqueo descontrolado de los recursos naturales en la región del Caribe. Este nuevo episodio añade más controversia a la reputación del régimen, cuestionando su compromiso con la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas. El gobierno de Nicaragua repudia y rechaza la decisión del secretariado del Fondo Verde del Clima, que a través de procesos y procedimientos no transparentes, no éticas, prácticas no éticas, han cancelado el financiamiento al proyecto de bioclima concebido para contribuir a la protección y defensa de las reservas de biósfera de Bozaguás e Indio Maíz, a través de la reducción de la deforestación, el aumento de la reforestación y el fortalecimiento de la resiliencia de estas importantes reservas. El pueblo nicaragüense y sus instituciones han sido ejemplares en la misión de cuido de la Madre Tierra. Nicaragua fue el primer país suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la Humanidad. En un curioso juego de sillas diplomáticas, el régimen de Daniel Ortega ha designado al experimentado diplomático Mauricio Lautaro Sandino Montes como encargado de negocios en Estados Unidos tras la jubilación de Francisco Obadía Campbell Hooker como embajador nicaragüense en Washington. El gobierno sandinista, siempre hábil para las movidas políticas, anunció en una nota de prensa que Sandino Montes asumiría este rol a partir del pasado 16 de febrero de 2024. Con un historial que abarca representaciones en la Unión Europea, Bélgica, Polonia, la República Checa y la Unesco, parece que Ortega busca un rostro conocido para mantener una fachada diplomática tras el retiro de Campbell Hooker. Sin embargo, la movida deja a Nicaragua sin un embajador en Washington, sugiriendo una falta de prioridad en las relaciones bilaterales. Mientras tanto, el encargado de negocios de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin M. O'Reilly, sigue desempeñando su papel desde junio de 2023, marcando una asimetría evidente en la relación entre ambos países. El retiro por jubilación de Campbell Hooker, vinculado al clan familiar Ortega Campbell, agrega un toque de intriga a esta reorganización diplomática, consolidando las conexiones familiares en los altos círculos del poder nicaragüense. Con el telón de fondo de estas decisiones, queda por ver cómo evolucionarán las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos en los próximos meses. Nicaragua nombra nuevo representante de negocios ante Estados Unidos luego de que la embajada quedase sin representante tras la destitución de Harold Delgado. Nicaragua nombró al diplomático Mauricio Sandino como encargado de negocios en Estados Unidos, después del retiro por jubilación de Francisco Campbell como embajador nicaragüense en Washington. Sandino Montes ha representado a Nicaragua como embajador ante la Unión Europea, entre otros países. De esta forma, Nicaragua sigue sin embajador en Estados Unidos, pero contará con nuevo encargado de negocios. En un sombrío contraste con la celebración internacional del Día de la Mujer, en Nicaragua las mujeres se enfrentan una realidad desoladora bajo el yugo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde su ascenso al poder, la pareja dictatorial ha desplegado una estrategia sistemática para coartar las libertades fundamentales de las mujeres, reprimiendo y persiguiendo a los movimientos feministas independientes. La eliminación de la coordinación entre instituciones estatales y organizaciones de mujeres independientes ha dejado a las defensoras feministas en el exilio y a las mujeres nicaragüenses en un estado de desprotección alarmante. Según el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, en lo que va del año 2024, ocho mujeres han sido víctimas de la violencia machista, con tres de ellas en el departamento de Matagalpa. El régimen orteguista, además, ha ilegalizado organizaciones que trabajaban incansablemente para proteger y acompañar a mujeres víctimas de violencia, sumiéndolas en una situación de vulnerabilidad extrema. En este 8 de marzo, las mujeres nicaragüenses no tienen nada que celebrar, solo el amargo deber de seguir exigiendo justicia por las vidas arrebatadas y la supervivencia en medio de un entorno hostil alimentado por el régimen sandinista. Día Internacional de la Mujer Se Torna Empañado de Sangre en Nicaragua En lo que va del año, seis mujeres han sido asesinadas en Nicaragua y Matagalpa se perfila como la ciudad más insegura para las féminas. El más reciente caso es el de una mujer que fue asesinada de un balazo delante de su hija en el Tumaladalia. Dos hombres hasta ahora no identificados le arrebataron la vida a la fémina. Esta grave situación coincide con el último informe del Barómetro de las Américas, el cual reveló que los nicaragüenses reportan la tercera tasa más alta de victimización por violencia en la región. Y casi tres de cada diez nicas confían en la Policía Nacional, lo que traduce en un mínimo histórico en la encuesta llevada a cabo en el año 2023. Entre esta condenable situación tenemos el relato doloroso de Rosita, una de las más de 2.000 niñas abusadas sexualmente en 2023 en Nicaragua. Rosita es una niña de apenas 11 años, quien ha sido violentada, violada sexualmente y manipulada por su padrastro, quien ha perturbado sus sueños y bajo amenazas le acostumbra a susurrar al oído que ella debe jugar el papel de su madre y por eso todo estaba bien. El cardenal Leopoldo Brenes ha anunciado su renuncia al Papa Francisco al alcanzar la edad de 75 años, de acuerdo con el derecho canónico. En una entrevista transmitida por la arquidiócesis de Managua, Brenes aseguró que la carta de renuncia, preparada con varios días de antelación, no establece ninguna condición para su salida. Sin embargo, la incertidumbre sobre cuánto tiempo tomará la aceptación papal deja a la comunidad católica en vilo. Brenes admitió que el proceso puede llevar meses, dependiendo de la situación del obispo en cuestión. Aunque el cardenal insistió en que no estableció condiciones en su renuncia por una cuestión de «buena educación hacia el Papa», la noticia plantea preguntas sobre el futuro liderazgo de la Iglesia en Nicaragua y la influencia que podría ejercer la Santa Sede en un momento político y social delicado en el país. Con la salud física de Brenes y sus destacados resultados en pruebas médicas en el centro de la discusión, la salida del cardenal deja un vacío en la jerarquía eclesiástica nicaragüense que podría tener repercusiones inesperadas en medio de las tensiones políticas. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes presentó su renuncia al Papa Francisco al llegar a sus 75 años de edad, según establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. El prelado dijo que la misiva era sin condiciones, por lo cual está en manos del sumo pontífice, aceptarla o rechazarla. No, fíjate, no me tiene preocupado eso. Más bien a veces… pero en algún momento pensé, estando viva mi amacita, que me la aceptaran rápido, para poder convivir más, para salir con ella más. Ahora con más tranquilidad, poder ir cerrando bien mi ministerio. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.